Cuando una persona viene a dar lo mejor de sí, eso se nota. Me pusieron unas orejas de burro, así aquí en la cabeza, porque me sacaron a la pizarra y yo no me sabía la lección. Y me sacaron en medio de los niños, me pusieron unas orejas de burro y la profesora mandó a que todo el mundo se riera de mí ese día. Yo hoy que lo puedo expresar con todo mi amor y desde... No desde el juicio, sino desde el aprendizaje. Yo comparto que yo fui una niña abandonada emocionalmente. Es decir, papá y mamá pueden estar presentes, pero nunca te preguntaron cómo estás. ¿No se te ha pegado nunca una canción mucho y te llevas toda la tarde tatareándola? A mí me... ¡Papacito! Bueno, pues ¿cómo quitarte esto de la mente? Bueno, pues tu cerebro está acostumbrado a repetir. Por eso somos seres de micro hábitos, porque estamos repitiendo todo el tiempo. Ok, prueba a cantar el final de la canción y dale un final. Y dejarás de repetir la canción. Pues como esta estrategia llevada de la neuroemoción al lenguaje está... Hay miles, miles para eliminar creencias, para desaprender, para dejar de creerte, inclusive, Francisco, para liderar en los negocios. Yo me dedico especialmente a los negocios, porque hay gente muy buena pero que no sabe vender. Que me decían, no, tú llegas a casa y te tienes que desahogar con tus parejas. Y yo decía, pero perdona, yo compraba eso. O sea, no llegaba al final de mes. Y yo siempre cobraba un montón en los trabajos que he tenido, cuando he estado contratada, porque es que he cobrado muy bien. O sea, la abundancia está en mí. Yo soy un canal de la abundancia. Pero es que yo no sé cómo lo hacía y el dinero se me iba al final de mes. Bueno, ahora sí lo sé. En ese momento no. La depresión es un estado en el que tú ya cuando entras, lo que ocurre es que ya la gente es pobrecita, tiene una depresión. Lo cierto es que yo la tomé con dos ovarios. Te explico. Yo me di cuenta que estaba mal. Me fui a ver a médicos especialistas y a los primeros me hundieron más, sinceramente, porque no me miraban ni a los ojos cuando hablaba. Y yo después de la tercera o la cuarta consulta, yo decía, Almudena, tú no te mereces esto. Tú no te mereces tener una vida de mierda. Tú tienes que salir de aquí. Y me paro a observar los dedos de los pies. O sea, ¿qué me están comunicando mis dedos de los pies? A veces me di cuenta, si he ido a dar una conferencia lejos, que mis dedos estaban sufriendo. Pero yo durante todo el día no me había enterado. A lo mejor tengo cuatro o seis horas de un tacón puesto y mis dedos se estaban quejando, pero yo lo he obviado. Me siento con ese ejercicio y digo, ostras, me duele el dedo chico del pie. Y han tenido que pasar 24 horas para darme cuenta. Y eso hay que reconocerlo, hay que admirarlo, hay que saber pronunciarlo. O sea, llegar a casa, si tienes una persona en casa que te ama, que te quiere, que te deja trabajar con amor y que te apoya, al menos que te apoya, ve ahora, abrázalo, abrázala y dile, gracias por estar a mi lado, gracias por apoyarme en mis benditas locuras. Y me di cuenta que era el yo soy. El yo soy es el verbo creación, es el aquí y el ahora. Y es lo que yo soy exactamente. Me definía a mí y así nació la saga Yo Soy Comunicación. A veces no hay ni que hablar, a veces solo hay que escuchar. Me voy a cenar que tengo crema de calabacín. Ja, 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 ja. Muy buenas, soy Francisco Jesús Amorós, autor de la trilogía El Superpapá y en el vídeo de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Hoy vamos a entrevistar a Almudena Pérez, autora de Yo Soy Comunicación. Muy buenas. Hola, 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 ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de conocer su historia. ¿Tú qué tal? Oh, qué atropello, qué atropello te he hecho. Bueno, pues estoy muy bien, estoy muy, muy bien, compañero. Y te doy las gracias por invitarme a tu casita. Y además por esperarme en tu casita. Que te pido disculpas públicas e inclusive porque vaya atropello cuando de pronto viene la vida y te dice, oye, tú tienes pensado esto, pero yo te voy a remover hoy. Y entonces tu mente te dice, Almu, no puedes con todo. No, 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 no puedes. Y de pronto tu mentalidad imparable te dice, no, espera, volvemos a empezar y le ponemos amor a todo lo que hacemos y nos reorganizamos. Pues ese ha sido mi día hoy. Pero bueno, estamos aquí y lo importante es que vengo con mucho amor para entregar a tu directo. Exactamente, muy bien. Eso es lo importante. Y esta circunstancia que alguien se podría tomar como decir, mira, Juli, habíamos quedado a las 8 y ahora fíjate que son las 8 y media. Y qué faena que ahora, no, pues al contrario, es a las 8 y media, pero va a ser espectacular, ¿a que sí? Sí, porque mira, sí que es cierto de que cuando una persona viene a dar lo mejor de sí, eso se nota. La actitud tiene mucho que ver con la forma en la que hacemos las cosas en la vida. Oye, que por cierto, estoy ahí detrás contigo, pero que te has impreso, que simpático eres, que te has impreso el cartel. Hombre, pues claro. Qué ideal eres. Pues sí, Francisco Jesús, para mí es muy importante ponerle alma a todo lo que hacemos. Y yo soy de esas, de las que cuando estoy, estoy, estoy al 101% y de las que amo, amo poder compartir los espacios. Y no conozco otra forma de hacerlo, para bien y para mal, no te creas. Muy bien. Bueno, ha venido así todo tan atropellado que no me ha dado tiempo de presentarte. Almudela Pérez, autora de Yo soy comunicación. ¿Nos puedes hablar de estos libros, de tu trilogía? Claro que sí, claro que sí. Yo soy comunicación es una, yo te puedo decir que ha sido una de mis transformaciones más bonitas de la vida. Son libros de oratoria y neurocomunicación y como siempre digo en el primero, no es lo mismo hablar que comunicar. ¿Por qué? Porque creemos que hablamos, pero no somos conscientes del poder que tienen las palabras en las personas. Cuando hablamos, estamos creando estados emocionales en la gente, ya bien sea nuestra familia, en el trabajo. Y justo es la herramienta que tenemos todo el día para ser seres sociales. ¿Qué ocurre? Que si no somos conscientes de cómo hablamos, no vamos a ser conscientes nunca, 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 de lo que estamos creando en la gente. Podemos tirar palabras o tocar a la gente y hacer que la gente se emocione por dentro. Y esto es lo que yo llamo la gente vitamina, la gente que va chutada por la vida, la gente que va contenta, que va sabiendo vender quién es. Esto es igual con los negocios, Francisco, porque la gente me dice, no, no, yo tengo una empresa, me encanta lo que hago. Sí, pero si no sabes venderlo, ¿para qué necesitas tener algo muy bueno si la gente no sabe que existes? Es muy importante ponerle intención y estrategia a cómo contar las cosas. Pues de esto va el libro. Yo fui una niña muy herida con las palabras, yo fui una niña muy transformada con las palabras, y mi plan del alma venía por tener lo que tengo hoy, que es, para mí es mi plan del alma, una escuela de oratoria y neurocomunicación. Guau, muy bueno. Pues me gustaría saber cuál es, aunque ya nos lo has contado, cuál es esa experiencia que te llevó a escribir estos libros, y me gustaría profundizar en ella. O sea, has sido retada con ese área, pero cuéntanos realmente cómo ha sido ese reto. ¿Cómo fue? Es una experiencia de muchos años, claro. Sí, 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 sí. Yo, mira, yo he tenido muchos retos en mi vida. Retos que, por ejemplo, con cinco años, o cuatro o cinco añitos, ya en el correo me pusieron unas orejas de burro, así aquí en la cabeza, porque me sacaron a la pizarra y yo no me sabía la lección, y me sacaron en medio de los niños, me pusieron unas orejas de burro y la profesora mandó a que todo el mundo se riera de mí ese día. Y me dijo en voz alta, porque yo tenía un problema para pronunciar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra frigorífico, yo no me podía decir bien, yo decía frigorífico. ¿Qué ocurría? Que no pronunciaba con claridad. Ok, pues la profesora se rió de eso en un momento que pensaba que me ayudaba. Yo me sentí muy ridiculizada y me dijo en voz alta, no hables en público, no se te da bien, te humillas. Yo me creí esas palabras, la gente compramos palabras, o sea, nosotros compramos palabras, porque el 80% del vocabulario de un adolescente es el vocabulario aprendido de su ámbito familiar, de su ámbito social. Es decir, compramos todo el tiempo expresiones, palabras, compramos dichos. Mi abuela decía, a lo que yo enseño en esta saga, eso era lo que yo tuve que aprender. Y esa desaprender, de aprender cosas que yo ya no necesitaba, y a no creerme lo que todo el mundo decía de mí. Hasta los 18 años yo estuve en silencio prácticamente. Yo nunca fui capaz de mostrarme como niña ni como mujer. Me avergonzaba de hablar en público. Y tenía unas estrategias, o sea, era súper elocuente hablando, pero cada vez que iba a hablar en público me volvía esa profesora a mi mente y me decía, ¡Cállate! ¡No vayas a hablar! Claro, lo que pasaba era que yo le había comprado esas palabras a ella. Te cuento solamente esta historia, es mucho más larga, pero la resumo. ¿Cuál es, o sea, cuál es la paradoja de la vida? La paradoja de la vida es que ese fue el inicio, el clic, que a mí me dijo Almudena, basta ya de silencio y empieza a hablar. 22 años más tarde, yo tengo una escuela de oratoria y neurocomunicación. Esta mujer ha olvidado cómo hablar y hoy es ella la que viene a aprender a hablar. Fantástico. Fantástico, porque eso es una señal, además, por parte de ella de humildad también, ¿no? Bueno, ella ya no está muy bien, pero fíjate, lo que yo quería compartir es que si yo de verdad no la hubiera escuchado toda mi vida y no hubiera sanado esa creencia que era suya y no mía, yo hoy día no estaría aquí, pero gracias a ella, gracias a ella, que fue como mi primera mentora, me enfrenté a mis miedos de ser yo públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo dejé de creerme lo que ella me dijo y gracias a eso he tenido el amor de tener mi propia escuela y la vida me la ha vuelto a poner delante para demostrarle con amor que ahora yo la puedo ayudar a ella justo con lo que ella me pidió que callase mi voz. Hay muchas lecciones, yo te he dicho la primera que se me ha venido a la mente pero sí que hay muchísimas lecciones que se le pueden sacar a cada experiencia y por eso me gustaría pedirte, porque has dicho, bueno, te lo voy a resumir para no... pero por favor cuéntanoslo entero, cuéntanos los detalles porque son muy importantes. Pues mira, los detalles... bueno, esta es una de las experiencias. Yo he tenido, Francisco, he tenido en mi vida grandes desafíos. Desafíos de mobbing, desafíos de soledad, desafíos de que te sueltan emocionalmente. Hay gente que piensa que lo peor que te pueda pasar es un abandono físico. Hay muchos niños abandonados emocionalmente y un abandono emocional no es visible, es invisible y nunca sabes por qué estás como estás. Yo, hoy que lo puedo expresar con todo mi amor y desde, no desde el juicio sino desde el aprendizaje, yo comparto que yo fui una niña abandonada emocionalmente. Es decir, papá y mamá pueden estar presentes, pero nunca te preguntaron cómo estás o pueden ponerte un plato de comida en la mesa, pero nunca se fijaron en que, por ejemplo, ser la del medio puede ser una invisibilidad. O, yo te cuento cosas muy generales, pero esto es un aprendizaje. O, por ejemplo, el hecho de que tú piensas diferente y no tienes por qué ser igual a tus hermanos y ya por eso no tienes por qué ser rara, sino que nos enseñan a ser muy iguales a todo el mundo, nos enseñan a agradar y yo he vivido eso en mi infancia, he vivido, como yo me callaba, evidentemente aguanté mobbing, aguanté que se rieran, aguanté muchas situaciones, hasta abusos. Y sabes que en vez de denunciar los abusos, los callé, porque no tenía voz, yo no me creía mi voz. La voz tiene un color, dependiendo del color que tenga tu voz, dependiendo de la intensidad, del amor, de cómo tú te sientas, tendrás más autonomía o menos con ella. Y la voz es una herramienta que tenemos, que si nos callamos y empezamos a callarnos y a creernos que no podemos hablar, te empiezas a creértelo y te lo crees de verdad, que no puedes hablar. Y entonces vienen abusones a tu vida para que tú despiertes. O sea, a lo mejor en forma de tito en la familia, en forma de amigo, en forma de pareja que se te representa y empiezas a silenciarte y a callarte y empiezas a abusar emocionalmente de esa confianza. Entonces todo eso, que empezó con una simple creencia de tú no puedes ser quien eres y expresarlo en voz alta, se suma a una serie de experiencias que hay un momento en el que ya no eres tú. Hay un momento en el que tú estás viviendo por las palabras que le compraste a aquella profesora cuando tenía cinco años. Y me salieron muy caras esas palabras porque me las creí, me creí lo que otras personas habían dicho de mí, me creía esa proyección de miedos que me hicieron, me lo creí. Y bueno, fue una experiencia brutal porque todo eso, toda esa niña manipulable que fui, toda esa niña a la que abusaron, toda esa niña de la que siempre se escondía. Y luego, claro, yo era, porque yo hablo de mí desde este amor también, yo abrazo esa almudena que fui porque no pudo ser de otra manera. El libro de los cuatro acuerdos dice, todo lo que pasó fue exacto como tenía que pasar. Y cuando yo leí ese libro, interioricé, porque no es lo mismo leer que entender, interioricé, Francisco, que me tuvo que pasar aquello para que yo despertara. Entonces, mis libros no están escritos desde el desahogo, hay libros escritos para desahogarse emocionalmente. No, mis libros son pura estrategia de comunicación, oratoria, neurocomunicación, es decir, ciencia, cómo funciona tu cerebro, cómo compras palabras, cómo dejar de decir, por ejemplo, ¿no? Y te muestro algo de ciencia muy simpático. ¿No se te ha pegado nunca una canción mucho y te llevas toda la tarde tatareándola? A mí me... Despacito. Despacito. Na, 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 na. Bueno, pues, ¿cómo quitarte esto de la mente? Bueno, pues, tu cerebro está acostumbrado a repetir. Bien, por eso somos seres de microhábitos, porque estamos repitiendo todo el tiempo. Ok, prueba a cantar el final de la canción y dale un final. Y dejarás de repetir la canción. Pues, como esta estrategia llevada de la neuroemoción al lenguaje está... Hay miles, miles para eliminar creencias, para desaprender, para dejar de creerte, inclusive, Francisco, para liderar en los negocios. Yo me dedico especialmente a los negocios, porque hay gente muy buena, pero que no sabe vender. Y entonces, primero vamos a la causa. ¿Por qué? Y vamos a la parte personal. Y luego vamos a la estrategia. La estrategia es cómo empezar una conversación, cuándo hablar de la venta, cómo terminar una conversación, qué dice tu presencia corporativa, qué no dice, cómo modular la voz... Y todo esto es lo que recoge. Pero empezó, realmente empezó, por mi parte más personal, por una niña muy traumatizada, que compraba palabras que le salieron muy caras. Bueno, ¿cómo fue entonces, cuándo empezaste a cambiar y cómo fue ese proceso de cambio para convertirte en una niña que había comprado esa frase, esa orden de no hablar, a convertirte en una persona que no para y que vive de la comunicación? Qué bueno, porque has dicho lo real, vivo, vivo, pero no vivo, sobrevivo, vivo, o sea, vivo en abundancia. Yo tengo la suerte de disfrutar de la libertad financiera, de decir, trabajo en lo que amo y no trabajo para tener, sino para ser, para seguir siendo. Pues mira, yo me acuerdo que la primera persona que me ayudó a mí despertar fue una amiga de mi madre, una mujer mayor, que me recomendó un evento de la felicidad en Portugal. Y todo el mundo me dijo, vete que te lo vas a pasar muy bien. Yo fui, Francisco, a ese evento tenía 20 años. Fui a ese evento y supuestamente era un evento de la felicidad. Pues yo me pasé los tres días llorando, porque conecté con la mierda de vida que tenía. O sea, conecté conmigo de verdad y no era la que yo quería ser. Entonces me llevé tres días llorando. Luego, bueno, pues me he formado con los mejores. Tenemos a un mentor que alcamamos con el que estamos. Yo conocí a Laín, Laín vino a Huelva cuando empezó, antes de escribir su primer libro. Y lo conocí ya aquí, te hablo hace ocho años. Bueno, pues me he ido agarrando a todas las personas que tenían el secreto de la felicidad. Y he ido cogiendo y moldeando todo lo más bonito que esas personas habían aprendido. Y me lo he ido llevando a mi vida. El trabajo personal no es fácil. Yo esto siempre lo digo. Pero es lo único que te da paz. Saber quién eres. Saber cómo estás. Hablarte con honestidad. Sentarte. La gente no sabe diferenciar entre ira y tristeza. Es gente que está contigo peleando y te dice, es que estoy enfadado. Y yo me quedo mirándolo y yo digo, no, estás triste. Estás triste. O sea, ni siquiera sabemos ponerle palabras a veces a nuestros estados emocionales. ¿Qué ocurre? Que cuanto más te conoces, más poderoso o poderosa te vuelves. ¿Por qué? Porque puedes controlar tus emociones y no hablar desde las emociones. Sino con emoción. Y esto en los negocios funciona del carajo de bien. Sí, sí, porque claro, no es lo mismo decir que te estoy vendiendo este libro que decir, mira, este libro es el mejor libro que puedes encontrar en este área, tal. O este libro. Claro, tienes que ponerle emoción. Y claro, para ponerle emoción, lo ideal, claro, habrá quien sea un actor, pero lo ideal es sentirla. Claro, es que nace desde ahí. Dice, sexy soul España. Para mí es primordial trabajar las emociones. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. De hecho, ella... ¿Ella? Es educadora infantil. Guau, pues fíjate, pues por eso tenía que estar en este directo. Porque estamos hablando justo, ¿verdad? De cosas en común y por vibración. Gracias por aportar. Es que es así, las emociones nos llevan a conocernos y no hay nadie más empoderado o empoderada que una persona que se conoce. Porque ya sabes cómo cuidarte, ya sabes además cómo no maltratar a los demás. Porque vivimos en una sociedad en la que el maltrato está permitido. Y te hablas en pareja, es como yo tengo un mal día, yo llego a casa y tú me lo tienes que aguantar. ¿Perdona? ¿Perdona? O sea, es que trabajar la comunicación... Te tengo que joder el día como sea, ¿no? O sea, es como... Yo he conocido a mentores, malos mentores también, porque los he conocido en mi vida, que me decían... No, tú llegas a casa y te tienes que desahogar con tus parejas. Y yo decía, pero perdona. Yo compraba eso. O sea, hay una parte... Hola, Esther, preciosa. Yo compraba eso que yo decía, bueno, vale, las parejas no están para aguantarte. No, ni para ser medio de nada. Pero, ¿es verdad que a veces puede pasar? Claro que sí. Muy bien. Y tu pareja, pues, te sabrá. O sea, yo se lo digo mucho a mi pareja. Oye, todo es neutro, ¿vale? Cuando yo venga jodida, es neutro. Recuerda que es neutro todo. Y que es la emoción que yo le estoy poniendo. Pero el problema es neutro. Llegar a ese estado de conciencia no lo tenemos todos los días, porque es verdad. O sea, yo hace una hora y media he tenido un atropello familiar y he dicho, joder, tal cual. Me lo ha descolocado todo. Pero luego lo he pensado, digo, ¿pero esto tiene solución, Almu? O sea, ¿me puedo evitar un disgusto? Sí. Voy a salir corriendo, lo voy a atender porque era urgente, lo atiendo y luego llamo a quien tenga que llamar, reagendamos. O sea, ¿pero es necesario que mi hígado sufra? ¿Por qué te digo esto? Pues porque a veces me hablo así y luego pienso, ¿he hecho a alguien cómplice de mi malestar? O sea, ¿tiene mi familia que pagar mi malestar? A veces es, bueno, pues somos seres sociales y es inevitable que con la familia comportemos. Pero esto de... Yo, por ejemplo, le digo a la gente que desaprenda palabras. En Andalucía se dice mucho alegría de calle, tristeza de casa. Es un refrán que a mí me parecía horrible porque mi padre era así. O sea, alegría de calle, tristeza de casa. Y eso es horrible porque eso significa que tu familia, por ser tu familia, tiene que pagar un precio alto. Que es el de aguantarte en vez de disfrutarte. Y no tiene que ser así. Tenemos que aprender a equilibrar nuestras emociones, a hablarnos, para saber si llegamos a casa muy mal todos los días es que algo mal estamos haciendo. Porque nuestra familia es una bendición. O sea, yo siempre digo, mis mejores maestros no solo son los que he pagado y los que pago así todos los meses. Son mi madre, mi padre, mi pareja. ¿Por qué? Porque ellos me muestran quién soy yo. Me están haciendo trabajarme todo el día. Me están haciendo tomar consciencia. Entonces, joder, qué injusto es que tu familia tenga que ser el motivo de tu problema. No, no puede ser esto. Así que, por ejemplo, yo hay palabras que no las compro, como este refrán. Y siento que es muy importante, muy muy importante, que prestemos atención a cómo le hablamos a los demás. Después, por supuesto, de nuestra propia comunicación interna. Muy bueno, muy bueno. Y, bueno, me gustaría sí que, o sea, profundizar en esa historia personal, ese cambio, esa transformación. ¿Qué fue lo que te llevó a cambiar? Porque al principio, como dices, tú compraste esas instrucciones, ¿no? De no comunicarte, de no poder hablar porque no sabías, porque todo lo hacías mal, porque todo lo que hablases te iba a llevar al fracaso. Entonces, mejor estar calladita y ya está. ¿Y qué fue lo que poquito a poco te fue abriendo los ojos? Bueno, has dicho aquel evento, ¿no? Con 20 años. Sí, aquel evento. Hola, Teresa, mi niña. Teresa es una voz creadora. Mira, a mí lo que me hizo abrir los ojos fue mi mierda de vida. O sea, yo te lo podría decir mejor, pero es que, a ver, hay un momento en tu vida en que todo te duele. Y yo, en ese momento, me dolía. Mi parte amorosa, conmigo y con pareja, me dolía mi dinero porque yo no llegaba a final de mes. O sea, no llegaba a final de mes. Y yo siempre cobraba un montón en los trabajos que he tenido, cuando he estado contratada, porque es que he cobrado muy bien. O sea, la abundancia está en mí. Yo soy un canal de la abundancia. Pero es que yo no sé cómo lo hacía y el dinero se me iba al final de mes. Bueno, ahora sí lo sé. En ese momento no. Pero, y luego, también era un desastre de vida. Era un desastre de vida con la salud. Es decir, cuando tú no te quieres, solamente tienes que observar cómo te cuidas. Y ya no hablo solamente de peso. Hablo de cómo te hablas. Hablo de cuándo te permites descansar. Por ejemplo, yo no me permitía descansar. Yo era una burra trabajando. Una burra se dice en Andalucía. No es como una persona a la que se le echa kilos encima y no se queja. Pero eso no era real. O sea, entonces, yo, cuando yo fui a ese evento y abrí los ojos y me di cuenta que yo estaba sobreviviendo y además era como una sonrisa exterior para todo el mundo. Pero para mí no. Fíjate, mira, uno de los indicadores en los que yo más me di cuenta de mi mierda de vida es decir, de cómo estoy viviendo, estoy repitiendo el patrón de mi abuela. Porque luego cuando yo he hecho mi árbol genealógico, mi árbol familiar, me he dado cuenta que mujeres de mi tribu, mujeres de mi propia familia, de mi árbol familiar, Francisco, repetían ese patrón. Mujeres dadivosas, mujeres que estaban para todo el mundo, mujeres que se cansaban, o sea, que se jartaban de trabajar y siempre tenían muchos problemas físicos porque no sabían descansar. Mujeres muy complacientes. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me veo, veo que esa no es lo que yo quiero vivir, que eso es un patrón aprendido. Y entonces, como bien te digo, con miles de técnicas, con miles de horas de trabajo personal, yo las llamo horas de vuelo, empecé a mirarme con honestidad. O sea, esta es la vida que quiero tener. Yo de verdad quiero llegar a casa y no tener un hogar, sino una casa. Yo de verdad quiero tener un trabajo en el que gane bien, pero nunca llegue a final de mes. Y además no me gustaba lo que hacía. Y era muy buena. Yo estaba en una televisión y todo el mundo me quería, pero resulta que es que yo llegaba a casa y necesitaba no escuchar a nadie. Cuando tú llegas a casa y necesitas que nadie te hable, lo estás ya pagando con tu familia. Y no solo eso, sino que si tú necesitas tanto vacío, es porque no has sabido descansar en tu tiempo de trabajo. Y bueno, y aparte la salud, la salud que era, bueno, pues, la salud era que no me cuidaba, no iba a, por ejemplo, no iba a la peluquería como otras chicas de mi edad, lo suficiente, no me permitía regalarme un libro, no, o sea, no me cuidaba, no me cuidaba. Era como la última persona. Ahora, si tú me llamabas por teléfono para que estuviera contigo y te acompañara en un problema, yo iba a estar. Pero para mí no estaba nunca, no lo estaba. Entonces, hubo un momento en el que me dolió tanto esa mierda de vida que era solo apariencias, que yo dije, es que esta no soy yo. Y entré en una profunda depresión. Yo sé lo que es la depresión. Pero nadie sabía que era una depresión, pero yo tenía mucho... Claro, la depresión es haber postregado mucho tiempo las cosas por decir. La depresión es un estado en el que tú ya cuando entras, lo que ocurre es que ya la gente es pobrecita, tiene una depresión. Lo cierto es que yo la tomé con dos ovarios. Te explico. Yo me di cuenta que estaba mal. Me fui a ver a médicos especialistas. Y a los primeros me hundieron más, sinceramente, porque no me miraban ni a los ojos cuando hablaba. Y yo después de la tercera o la cuarta consulta, yo decía, Almudena, tú no te mereces esto. Tú no te mereces tener una vida de mierda. Tú tienes que salir de aquí. Me pusieron una medicación que me tenía dormida. Dormida todo el día. Que te anula tu sistema de percepción. Te anula tu sistema de creatividad. Te anula las ganas de tener sexo. Te anula todo, absolutamente todo, supuestamente para ayudarte. Pero en verdad, en verdad, yo estaba anulada, seguía anulada. Es decir, como la vida se me iba repitiendo, seguía silenciada. Decidí cambiar. Me apunté, como te he comentado, todos los eventos que conocía. Me compré todos los libros. Empecé a estudiar psicología. Empecé, bueno, todo, todo, absolutamente todo. Me agarré a todo aquello que me pudiera decir o dar un estado de felicidad. Mira, te voy a contar algo que generalmente no cuento, Francisco. Yo me llevé un año yendo al psicólogo y al psiquiatra. Y el psiquiatra me dijo, Almudena, no puedes quitarte de la medicación. Esto es imposible. Al año fui y me dice, oye, te voy a dar el alta. Tú estás genial. La medicación te la iré quitando. Y yo le dije, hace seis meses que me la quité. Y me dice, perdona, esto es imposible. Digo, no, no es imposible. Yo quiero ser yo en todos los aspectos de mi vida. Aprendí a quitarme la medicación. Me la quité. Empecé a agarrarme a las cosas que me daban vida. Y empecé a profesionalizarme más. Me saqué mi título de actriz de doblaje. Bueno, experta en comunicación. Soy la primera mujer en Andalucía que tiene una escuela de neurocomunicación. Nadie me apoyó cuando la monté. Pero no me importa. Porque yo sé quién soy. Y aquí estoy. La monté. Y cuando la monté no tenía ni un solo cliente. El día siguiente de haberla montado tenía tres clientes esperándome en la puerta. Es decir, si eres muy buena en algo, también tienes que saber contarlo. Tienes que saber creértelo. Y yo he pasado desde la mierda más mierda a decir, esta es la almudena que es. Y a veces eso también es importante vivirlo para darte cuenta de quién eres. Y de que yo no necesitaba, o sea, yo pensaba todo el tiempo que necesitaba la aprobación externa de la gente. Me tienen que querer porque soy buena, ¿no? Lo que yo le decía a la gente en los Reyes. El día de Reyes hizo un directo Francisco y le dije a la gente, Dejad de decirle a vuestros hijos que sean buenos porque van a venir los Reyes. Y una mierda. Ser buena, ¿qué es? Ser buena para la mente de una niña es ser complaciente, es callar, es recibir órdenes, es no pensar. Más bien dile a tus hijos que sean amor, dile a tus hijos que sean creativos, dile a tus hijos que estén vivos. Enseñales a pensar, a soñar, a amar, pero no les digas que sean buenos. Porque a veces la vida te trata muy mal y necesitamos ser malos para honrar la luz de las cosas buenas. Y este ha sido mi proceso durante muchos años al cual le estoy agradecida. Estoy agradecida de aquella depresión que tuve. Estoy agradecida, me convertí en la tía más feliz del planeta. Yo de hecho de mis clases todo es humor, a mí me encanta reírme. Yo le saco una guasa a todos. ¿Pero por qué? Porque se puede. Pero para querer hay que ser muy honesta con uno misma y hay que enfrentarse a los miedos, hablar con ellos y ir a por ellos y tener la plena convicción de que eres la persona más importante del mundo. Perfecto. Y además, bueno, a ver, esto último que has dicho me recuerda el subtítulo de mi primer libro, El Superpapá, que es la emocionante historia de las niñas que siempre fueron buenas. ¡Guau! Bueno, me tengo que leer tus libros también. ¡Qué bueno! Claro, porque hablas de eso, ¿verdad? Sí, es la historia de transformación de una familia a través de, bueno, pues, las vivencias de la familia, pero bien, va dirigido al padre, no sé, por eso se titula El Superpapá. Pero, vamos, es crecimiento personal también, en este caso enfocado a la familia en el primer libro y en el segundo y el tercero enfocado al líder de la familia, que puede ser el padre, la madre, quien sea, pero bueno, vamos a dirigirnos al padre, dado que es el superpapá como ser un buen papá y el papá perfecto. Y a partir de ahí, a cualquier madre, hijo que tome esa iniciativa, se convierta en el líder de su familia, pues, también va dirigido hacia esa persona. Me encanta tu historia y me gustaría aclarar, porque has contado tu experiencia y a veces, dentro de la comunicación, puede haber malentendido, decir, mira, ella lo hizo, me está diciendo que yo también lo haga. Y quiero aclararlo. No, claro, es mi experiencia personal. Cada persona tiene la suya. Yo estoy hablando de mí. De hecho, si una persona se siente herida, es su problema. ¿Por qué? Porque cada persona, fíjate que yo he dicho que yo recurrí, por supuesto, a médicos, porque además están para eso. Y sigo diciendo lo mismo. Yo tuve una intensa transformación. Y esta es mi experiencia personal. Hay gente que necesitará más, hay gente que necesitará menos, y hay gente que se quedará a ferrar o no. Yo siempre digo que cada experiencia es muy personal, no se puede generalizar, pero esta es la mía, es la realidad. Yo tampoco la escondo, porque hay gente que tiene mucho miedo a que yo diga que yo me quite de la medicación. Eso es una creencia muy limitante. Bueno, pues esa es mi historia. O sea, es verdad que existen médicos facultativos para hacerlo, pero también es verdad que hay gente que lo ha conseguido. Que eso es una parte de la historia que no se cuenta. Sí, bueno, yo tuve también problemas digestivos debido al estrés, a la ansiedad y todo esto. Y también se suponía que mi medicación, el omeprazol, se supone que es para toda la vida, que ya por problemas digestivos y tal. Y también conseguí quitármelo en poco tiempo. Y tampoco invito a la gente a que tome esa decisión. Lo que sí cuento es que hay personas que se toman la medicación, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la tensión alta, se toman la medicación de la tensión, pero luego se toman también un café. Oye, pues haz la prueba, no te tomes el café y quizás no necesites la medicación, ¿no? O sea, evita la causa y no necesitarás la solución. Y si es un trastorno digestivo, ansiedad, depresión, oye, pues busca la causa que está dentro de ti, está dentro de tu cabeza o de tu estómago. Busca esa causa, solucionala contigo y no vas a necesitar la medicación, ¿no es así? Sí, yo te soy sincera. O sea, nunca soy, no pretendo ser ejemplo de nadie, en el sentido de que siempre mi primera maestra soy yo, pero en estos casos digo, y siempre digo, digo y digo que cada persona tiene una experiencia única y cada persona no debe de compararse con los demás. Los ejemplos están para contarlos. Podemos inspirar para bien y podemos inspirar para mal. De hecho, el 80% de las personas hoy día nos inspiran para mal y de esto no se habla. Entonces, yo no tengo miedo a contar mi experiencia en ese sentido, ¿no? Y siempre digo que cada persona se mire y busque lo mejor que sea para ella, sin decir, oye, mira, esta persona... La verdad, Francisco, nadie, somos nadie en la vida para aconsejar. Yo siempre digo, la gente que a mí me ama y que me escoge en mi escuela, me dice, Almudena, es que yo quiero, es que yo... y yo lo digo una y otra vez, nadie puede desear la vida a otra persona porque cada persona tiene sus propios zapatos y hay que observar muy bien. Y en un vídeo nadie debería de leccionar a nadie, ni por supuesto en una mentoría, pero sí que es verdad de que existen modelos de conducta. Las personas estamos hechos de microhábitos, microhábitos que nos llevan a... Oye, pues tenemos el cuerpo que tenemos por una parte de nuestro ADN, heredado de papá, de mamá, de los abuelos, y otra parte por lo que comemos cada día y por el deporte que hacemos, ya está. Así es que eso es una realidad. ¿Qué quiere decir? Que haya gente que lo consigue y que no, ¿me tengo que comparar? No, es que ni siquiera es sano compararse, ni siquiera es sano dar consejo. Yo, esto de dar consejo, para mí, yo la palabra consejo la tengo un poquito borrada de mi vocabulario porque me han dado tantos años consejo gente que no había conseguido eso que yo he dicho, es que hoy día nadie tiene la licencia de darte un consejo si te pueden compartir una experiencia. Y luego tú tienes que pararte, o sea, cuando yo escucho a alguien algo que me emociona mucho, Francisco, lo que hago es, me paro y observo que me cuenta mi cuerpo. Si mi cuerpo empieza a acelerarse y empieza a decir, ostras, esto me ha transformado mucho, es que va por ahí. Observo el cuerpo. Si es que tu cuerpo es tu termómetro de salud. Es que solamente, es que ni siquiera mi experiencia te puede ayudar a ti ni a ti también en el sentido de que observa tu cuerpo. El problema es que no hemos hecho autómatas de la vida. Pero si tú hoy te paras, yo, hay un ejercicio que hago algunas noches y me encanta y te lo voy a compartir. Cuando llego a casa, me ducho, a veces me quedo sin calcetines. Yo soy friolera con los pies, como dicen que el 80% de las mujeres, pero bueno, yo soy friolera, pero me pongo los pies en una toallita o me pongo los pies descalzos en un sitio que esté calentito en el suelo y me paro a observar los dedos de los pies. O sea, ¿qué me están comunicando mis dedos de los pies? A veces me di cuenta, si he ido a dar una conferencia lejos, que mis dedos estaban sufriendo. Pero yo durante todo el día no me había enterado. A lo mejor tengo 4 o 6 horas de un tacón puesto y mis dedos se estaban quejando, pero yo lo he obviado. Me siento con ese ejercicio y digo, ¡Ostras! Me duele el dedo chico del pie. Y han tenido que pasar 24 horas para darme cuenta. Es decir, tenemos un termómetro en el cuerpo. Yo siempre invito a la gente a que nunca se compare, cada experiencia es vital, pero que sí que se observe. Siéntate 5 minutos y si no los dedos de los pies, siéntate y observa. ¿Te duele algo? ¿Tu cabeza cómo está? 5 minutos. Además, esto se puede hacer en familia. 5 minutos en silencio, plena atención al cuerpo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? A lo mejor en esos 5 minutos tu cuerpo te va a hablar. Totalmente. Bien. Bueno, me gustaría, antes de terminar, que nos hables de lo que estás haciendo ahora porque, bueno, tienes tu escuela de comunicación, tienes tus libros. Cuéntanos todo lo que tienes, todas las mentorías que haces. Háblanos de lo que estás haciendo porque estás ayudando a mucha gente, estás transmitiendo tu experiencia, tus mensajes. Cuéntanos, ¿qué medios estás utilizando? Yo, como bien dices, tengo una escuela de oratoria en neurocomunicación. Por resumírtelo mucho, hago que la gente venda más. Ya está. Que venda más. Porque amando el canal del dinero, sabiendo contar quién eres y sabiendo contar en qué eres muy bueno o muy buena, empiezas a darte cuenta que tu profesión también es tu misión de vida. Y si estás alineada con tu profesión, en este caso, pues es una parte más de tu vida, no es un trabajo. Y me gusta mucho enseñar lo que yo he aprendido y compartir de oratoria, neurocomunicación. Tengo un proceso para empresarios y también para emprendedores, empresarias y emprendedoras. Y pues esto es lo que hago. Y luego disfrutar. O sea, es como que la gente que llega me da igual en el proceso en el que esté. Lo importante es que quiera mejorar, que quiera vender, que quiera... Porque yo siempre les digo, ¿cuál es la misión tuya laboral? La misión no es cobrar al final de mes. La misión, ¿cuál es? ¿Cuál es el para qué de tu vida? Cuando tú encuentras un para qué, los cómos y los por qué se te aparecen todos delante y empiezas a directamente a sincronizarte con la voz, con tu voz propia. Porque tu voz propia es nuestra señal de identidad. La gente llega a la escuela sin saber presentarse. Les da miedo decir quiénes son. Y es lógico. ¿Y por qué es lógico? Porque yo he pasado por ahí y es perfecto. Pero lo que no sé es perfecto es que te mantengas ahí toda la vida. Porque si eres muy bueno o muy buena en algo, es importante saber contarlo. Mira, por aquí en comentarios tenemos la escuela es súper recomendable al 101% que se da cuenta a Teresa Fernández. Y también dice que está encantada de forma parte de esta escuela. Es que Teresa es una líder. Y yo, la gente que llega aquí es líder. Porque solo los líderes saben cómo quieren tratar a su equipo. Y además dice, y esto es así, porque de una fuente no pueden brotar desaguas, por lo tanto, Teresa cuenta que no solo ha mejorado su negocio, sino también su familia. Y es verdad. Bueno, Teresa estuvo en mi último evento y nos hizo llorar a todos porque, bueno, su hija estuvo conmigo en el evento, en la presentación de mi evento. Pero es que se publicó. ¿Por qué? Porque detrás de una gran líder, muchas veces, y eso no se visibiliza, hay también otro gran líder en casa. Y su marido es una persona que le ha apoyado siempre. Y eso hay que reconocerlo, hay que admirarlo, hay que saber pronunciarlo. O sea, llegar a casa, si tienes una persona en casa que te ama, que te quiere, que te deja trabajar con amor y que te apoya, al menos que te apoya, ve ahora, abrázalo, abrázala y dile, gracias por estar a mi lado, gracias por apoyarme, mis benditas locuras. O sea, y ella tiene en su casa a un hombre que siempre le ha dicho, tú puedes, cariño, te ayudo con la nena, tú puedes. Y eso hay que visibilizarlo. Entonces, ella es una gran líder, salió a dar su ejemplo de venta en el evento presencial, pero resulta que lo que ella no sabía es que iba a sacar a su marido. Saqué a su marido y lo visibilicé porque la familia es tan importante en el crecimiento y ella es ejemplo de eso. Entonces, por eso dice lo de la familia y me has dado pie, gracias Teresa, por escribir a decirlo, porque tienes un gran apoyo en casa y no se le da las gracias a las parejas cuando te apoyan, así que es maravilloso. Bueno, has comentado que tienes la escuela, pero dentro de la escuela o aparte de la escuela, hace los eventos. Los eventos son presenciales, hago varios eventos al año y en estos los abro al público. Lo que ocurre es que, claro, estos líderes con alma van a los eventos y cuentan su experiencia, evidentemente. Así que sí, la escuela son sesiones físicas y online, pero a la vez hago eventos presenciales para que nos toquemos y para que tengamos cercanía. también una opción para coger el micrófono y hablar en público porque son eventos de oratoria y bueno, los eventos suceden cosas mágicas, mágicas. Bien, bueno, Teresa nos cuenta que solo tiene palabras de expertitud para ti y tu escuela. Te da las gracias por triplicado, gracias, gracias, gracias. Y dice que hay que ir a tus eventos, tanto presenciales como online. Y bueno, pues claro, hay que animarse desde aquí pues a la audiencia que ahí está el mensaje, que se animen, que se informen de todo lo que haces, de esos eventos, de esa escuela, de tus libros y todo está, imagino, bueno, imagino no, todo está en tu página web. Sí, y en mi casita de Instagram. Yo paso mucho tiempo en mi casita de Instagram. Bueno, las redes sociales vienen ya en la web, viene ahí el icono de Instagram, y te enlata directamente. ¿Cuál es tu página web? AP Comunica, AP de Almudena Pérez, que es mi marca, en la marca personal somos nosotros mismos y AP es mi, A de Almudena, P de Pérez y comunica porque es lo que hago, comunicar. Punto com. Punto com. Otra cosa más que es una duda que, bueno, una duda, es una reflexión, una situación que, bueno, en aquel grupo en el que estábamos de mentoría surgió y fue muy llamativo el nombre de tu primer libro, Yo Soy. ¿Qué nos puedes contar? Es verdad, yo no me acordaba de que lo había contado. Pues, yo tenía otro nombre pensado para mi libro, lo típico, cuando estás escribiendo un libro tu mente no para, tú sabes de eso que eres escritor y no para, pero no había manera, yo intentaba comprar el dominio del nombre de mi libro y nunca estaba el que yo quería. y una de las noches lo que te hablaba justo de estar presente, de vivir presente, cuando llevaba escrito el segundo o tercer capítulo, bueno, pues me fui a dormir, yo antes de dormir me gusta meditar unos minutos y me entrego, me entrego al descanso, me entrego a, bueno, pues a estar más consciente. Dormí, me fui a dormir y soñé, soñé el nombre de mi libro. no sé si fue un ángel, no sé si fue mi yo superior, no sé si fue Dios, no lo sé, pero lo que sí sé es que me dijeron tu libro es yo soy, es en presente, no es ni yo seré, que es futuro, ni es yo fui, que es pasado, tu libro eres tú y a ti lo que más te, lo que más te representa es que eres mujer real, yo soy una mujer muy real, Francisco, lo que ves es plena apariencia, soy, yo, lo que ves no lo puedo ocultar porque me sale la originalidad, como yo decía, para bien y para mal, lo vas a notar. Entonces, mi libro, decían, me dijo en un sueño, un ángel, un guía, tu libro es presente, tu libro es yo soy, me levanté, abrí el portátil, busqué el dominio, estaba tremendamente caro para mí en ese momento, pero lo compré y me di cuenta que era el yo soy, el yo soy, es el verbo creación, es el aquí y el ahora y es lo que yo soy exactamente, me definía a mí y así nació la saga, yo soy comunicación, por un aviso divino. Guau. Y fíjate que también has contado ahí, es importante prestar atención y para mí es importante escuchar historias pero con atención y aprender esos pequeños detalles, ¿no? Que muchas veces creemos que conocemos a una persona, por ejemplo, un actor, una estrella de cine, un futbolista y lo único que sabemos es eso, que es actor, que es estrella de cine o que es futbolista, pero no sabemos por dónde ha pasado, no sabemos cuál ha sido su camino, no sabemos la cantidad de desafíos que ha tenido que superar. Entonces, bueno, pues ahí en esta explicación bueno, pues has contado muchos detalles que fíjate que seguro que tú no lo has tenido en cuenta pero que si prestas atención dirás, guau, qué experiencia tan apasionante, ¿no? O sea, qué detalle y con por ejemplo meditas antes de antes de acostarte todas las noches. Sí, sí, todas las noches es una forma, yo no lo hacía pero para mí meditar es muy importante porque para mí es una forma de volver a mí. O sea, entrar en ese vacío, claro, recordar quién soy. yo ya entrego el día, yo cuando llego a casa igual que me quito los zapatos, entrego el día. Así es como me quito el día absolutamente, es como lo que haya pasado bien y mal se queda en el día. Yo siempre digo que cuando nos levantamos por la mañana el reloj está a cero cero, es decir, nos reiniciamos, entonces, ¿para qué sufrir por lo de ayer? Es que ya fue ayer, es que hoy es hoy. Entonces, llego a casa y cuando me quito los zapatos pongo la intención de quitar las historias, los problemas, entro en casa, entro en mí y cuando me voy a la cama hago lo mismo. Yo tengo pues eso, mis hábitos también de limpieza, de aseo, mi boca, mi carita, me meto en la cama y entonces digo, vale, ahora es el momento del vacío, de meditar, de estar en mí, de agradecer el día, me encanta agradecer, yo me llevo todo el día en gratitud, agradecer esta noche por este directo, o sea, doy las gracias y medito y luego a dormir y así pasó, lo del libro así pasó, yo decía, esto es magia, o sea, pero es que los milagros existen, o sea, es que a mí me ocurren milagros todos los días, que estemos tú y yo aquí es un milagro, porque también podía no haber sido, pero lo es, entonces es un milagro que nos conozcamos, que nos hayamos reencontrado en la vida, que estemos sirviéndonos de nuestros ejemplos para estar más fuertes, probablemente mañana nos acordemos de este momento y digamos, venga, que hay compañeros aquí que están igual, que están en su propósito de la vida, pues, un milagro más, irte a la cama todos los días pensando que es un milagro más, que estamos vivos, que es una pasada estar vivos, que hay que sacar y exprimir el día y que, joder, es que yo te lo digo, yo me siento plenamente afortunada y bendecida, yo me voy a la cama diciendo, si es que no se puede ser más feliz, o sea, plena consciencia de, chica, estás saludable, estás bien, hay un problema, se soluciona, ya está, se le pone la energía al problema, pero no arrastro el problema el resto del día, me voy a la cama dando las gracias hasta por el problema y esto es una forma de vivir que he tenido que entrenar, pero la paz es sin, o sea, es que la paz, Francisco, es cuando tú dices entrego el día, me quito los zapatos, me quito los problemas, es como, ya está, estoy, estoy en casa, estoy en paz. y es lo que dices, también voy a rescatar lo que has comentado antes, entonces tú ya llegas, llegas a casa, entregas el día, estás en paz, y llega tu pareja, bla, 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 y dices, guau, yo, mi día ha sido perfecto, si tú tienes problemas. Sí, no, mira, nosotros tenemos una, yo te voy a contar, vale, mira, me voy a desnudar aquí en pareja, es muy simpático, pero si a alguien le vale, yo me hice un máster de crecimiento personal y en pareja, ¿por qué? Pues porque yo quería, como te he dicho, yo me di cuenta hace 20 años que mi vida era una mierda, pero una mierda en todos los sentidos, en la salud, en el dinero y en el amor, entonces yo decía, yo es que en el amor yo no quiero ser igual que tal, igual que tal, es que yo quiero algo auténtico, dure lo que dure, no tiene por qué ser para toda la vida, dure lo que dure, yo quiero algo auténtico, entonces lo primero que tuve que hacer fue cambiar yo, que era la que no era auténtica y me hice una formación muy bonita, muy bonita, de presencia, de saber cómo dialogar con tu pareja, ahí tuve diferentes estrategias de comunicación y de saber estar con las parejas y una de las cosas que más me quedé de aquella formación fue ¿por qué masticáis problemas en la cena? O sea, si yo llego a casa, estoy con mi pareja, es maravilloso, podemos tener un tiempo para hablar de los problemas, pero luego no hace falta estar toda la noche ahí, tenemos un tiempo, hablamos de los problemas, nos mantenemos, nos queremos, nos cuidamos, nos escuchamos, a veces no hay ni que hablar, a veces solo hay que escuchar, o sea, estar en casa, viene tu pareja y viene con un problemón o viene con un día de mierda, porque también hay días de mierda y es lógico y es normal, tú lo escuchas y solamente cuando alguien te escucha de verdad, te sostiene, solamente con que alguien te sostenga, ya ahí te ha hecho la vida, entonces a veces ni hablamos, o sea, es como uno de los dos habla, el otro lo sostiene y ya está y entonces no hace falta estar toda la noche hablando de eso, se hace y luego pasamos a otra cosa, o bien a la cena, o bien, me refiero, ¿no? o al sexo, porque claro, todo es así y entonces lo que surge, pero a lo que voy es es que la pareja no es ningún contenedor emocional, tu pareja te ha elegido, tú lo has elegido, a él hay que cuidarse y a veces hasta hay que tener yo en una etapa me puse un tiempo para quejarme y Agaba decía, cariño, solo tenemos cinco minutos para contar la mierda de vida de hoy, cinco minutos, nos poníamos cinco minutos, sí, porque en lo que te enfocas se expande. Claro, o sea, dices, a ver, volviendo al tema, rescatando el tema de antes, solo tenemos cinco minutos para decir la mierda de vida que hay, porque luego en lo otro va a ser cinco minutos, o sea, ahí podemos estar más tiempo lamentándonos que disfrutando. Claro, entonces, ¿qué ocurre? que al principio para entrenar tu mente y no estar en la queja constante, porque si estás en la queja constante, tú ves queja constante, entonces, ¿qué hacíamos? bueno, yo esto ni siquiera lo hacía con mi pareja actual, yo antes tenía otra pareja y fue muy bonito porque él tampoco conocía esta herramienta y empezamos a entendernos mejor, pero de esto va la comunicación y sobre todo de saber que a veces no hace falta hablar, solo sostener. sí, sí, es que muchas veces lo que necesitamos es eso, que alguien nos escuche. ¿Ya está? Ya está. Y es una buena forma de comunicarse, escuchar. Yo la prefiero, yo cada día, ahora te estoy hablando un montón, pero cada día hablo menos y escucho más. Pues es una pena con todo lo que dar y qué decir y qué contar. No, pero sí, sí que hablo, pero me refiero, hablo menos, comunico más. Correcto, correcto, eso es, eso es. Bueno, Mudena, me gustaría antes de terminar esta entrevista que nos hicieras algún regalo. ¿Qué nos puedes regalar? ¿Una frase? ¿Una reflexión? Pues que te sigan. Que la gente necesita tener a personas de alta vibración al lado. Que estás haciendo un trabajo, yo mi regalo es darte las gracias. Que estás haciendo un trabajo inmenso, que la gente no sabe lo duro que es ser emprendedor al principio, empresario, lo que hay que sanar para sacar un libro. Y mi regalo es que la gente hoy se quede en gratitud, que comparta tus vídeos, que te siga que te envíe a otros espacios porque la gente necesita súper papás y súper mamás, parejas conscientes y necesita hablar mucho, mucho, mucho de emociones. Y mira, Teresa ya te va a seguir, así que yo voy a hacer lo mismo cuando estés con el directo, compartirte. Lo que te puedo decir es la súper frase gracias por estar en mi vida y gracias. Guau, pues mira, no me esperaba ese regalo, muy agradecido. y nada, pues también es mutuo, que te aprecio mucho, que nada, pues la mayoría de la audiencia es de, ya son seguidores tuyos, pero bueno, el que no lo sea, pues que hemos dejado aquí tus, bueno, están aquí tus redes sociales y también tu página web, apcomunica.com para eso, para también seguirte y muchas gracias también a Tere y a la audiencia que está ahí. Sonia, Sonia, sigue a Francisco también, importante, importante, claro que sí, Francisco, parece a veces que somos invisibles, pero no, no lo somos, por eso te decía, el regalo es, hay, quizás la gente no valore esto, pero estás regalando tu tiempo, hay mayor regalo que eso en la vida, estamos aquí regalando, regalando. y es eso, para mí es un regalo porque estoy disfrutando muchísimo con todas estas experiencias de éxito, estas historias, porque al final es experiencia que si la, si prestas atención y la sientes, la llegas a interiorizar y te sirve de mucho para que esa experiencia que tú has tenido que ha sido tan dolorosa y has conseguido superar, cuando a mí se me presenta una situación tan dolorosa como la tuya, yo me acuerde y pueda, y pueda buscar la solución que tú, que tú tomaste como una opción, ya, quizás no se adapte a mi caso, pero me ayuda a encontrar la solución que sí se adapte a mi caso, esa experiencia que vamos acumulando, entonces, bueno, pues muy agradecido también por tu parte, por habernos dedicado tu tiempo, por contarnos tu historia, que es tu historia y que quizás para mí escuchar una historia nueva es interesante, pero a lo mejor para ti contarla una y otra vez tenga más valor todavía y bueno, por eso siempre intento sacar algo que no has contado a nadie, profundizar en ese momento de ruptura, en algún momento especial, para, bueno, también que el entrevistado pueda sacar ese partido, ese partido, de decir, pues mira, gracias a esta entrevista no me acordaba de que en aquella situación pasó aquello y eso me ayudó a... así que yo creo que es mutuo, que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación y bueno, pues que cuando quieras repetimos. claro que sí, ahora me toca que tú vengas a mi casa y que me cuentes el superpapá, porque de verdad creo mucho en las familias, si te fijas, pasamos el 80% de nuestro día buscando parejas estables, buscando familias conscientes, inclusive de la paternidad se habla muy poco y de la maternidad, así que te invitaré a mi casita, luego la agendamos para que me cuentes tu experiencia. Mira qué bonito lo que te dice, soy Kika y punto, así, ya está, su personalidad me encanta, soy Kika y punto. Alucinada y agradecida con este momento. Pues sí, además es muy importante lo que ha comentado antes Teresa, que decía que le ayudó, que le has ayudado en los negocios y ese crecimiento también le ha servido para la familia y es que es así, porque bueno, ya te contaré mi historia, pero en realidad yo estaba tan desafiado en los negocios que para mí la familia me iba bien, porque me permitía enfocarme en los negocios y resolver los problemas que tenía y toda la situación financiera que yo tenía y sin darme cuenta lo que ocurría era que no estaba disfrutando de ver crecer a mis hijas, no estaba disfrutando de esas etapas de crecimiento, de esos momentos especiales con la familia y cuando realmente empecé a crecer con la intención de mejorar para mi negocio, pues me di cuenta de que también estaba mejorando a nivel consciente y entonces fue cuando me di cuenta de que me estaba perdiendo tal cantidad de cosas en la familia que decidí cambiar. Entonces bueno, ya te contaré detalles, lo dejamos ahí de intro para esa entrevista. para la entrevista, fantástico. Muchísimas gracias porque nos has dedicado tu tiempo, es una experiencia la que nos has contado espectacular y lo importante es que estás ayudando a muchísima gente y vuelvo a decir apecomunica.com ahí está toda la información para mejorar en esa comunicación y nuestro mensaje para poder transmitirlo, eso que llevamos dentro para poder sacarlo pues ahí, ahí está Mudera Pérez. Ahí está. Me voy a cenar que tengo crema de calabacín. La dirección que voy para allá, no me pasa. Un besote, gracias por existir. Chao, chao. 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 Gracias.